La luna llena se esconde tras la vela y el cante de una gitana El aire quiebra detrás de una ventana, tras la maceta Voy sintiendo su arte y el arma muera Nochecita la luna Y el patio por bughería, oliendo a Rosa y a mí, nochecita de abril Y el patio por bughería, oliendo a Rosa y a mí, nochecita de abril Noche que drena la luna de abril, te busco por todas partes, te quedo así Noche que drena la luna de abril, te busco por todas partes, te quedo así Salgo a mover el aire, con mi sonanta, recordando momentito La vida canta Llego de la fuente, llevo un cajillo, llevo un cajillo Que cuando llega el arma, ahí pierdo el sentido Nochecita de abril Y el patio por bughería, oliendo a Rosa y a mí, nochecita de abril Y el patio por bughería, oliendo a Rosa y a mí, nochecita de abril Y el patio por bughería, oliendo a Rosa y a mí, nochecita de abril Y el patio por bughería, oliendo a Rosa y a mí, nochecita de abril Y el primo moraí, donde está aquí, ya está aquí Y mira cómo baila, mira cómo baila hasta rumbita Nochecita de abril Ay, José, qué pesado tal Ay, ay, no me canten más La luna llena se come Tras la maleta Y el cante del primo José Y el aire quebrado Detrás de la ventana Tras la maceta Viendo sus pasos Y el alma vuela Y el patio por bughería Mírame, mírame, mírame cómo estoy Nochecita de abril Y el patio por bughería, oliendo a Rosa y a mí, ya no puedo más Nochecita de abril Mírame como viento, mírame, mírame cómo estoy Toma, que toma, que toma, que toma Nochecita de abril El patio por bughería Ay, ay, mírame, mírame, mírame Mírame de abril 15 Y en así Gracias por ver el video.